10 de 10 que ha pasado La verdad es que ya sabéis como somos Si vais buscando un streaming serio En el que sea super educado Super tieso y super normal Oh que me entra Vamos no, si señor Muy bien, vamos ahí Si El bote entero Dice Paguete Bueno, ILFGamer me ha dicho antes, reinicia el Mike Y Paguete me ha dicho ahora Intenta espectar a otra persona, os agradezco la ayuda Os agradezco vuestros Vuestros comentarios, pero Sin ofender, creo que tengo Muchísimas más experiencias que vosotros con el tema del espectate Sin ofender, vale Y Paguete ya lo he probado Intenté espectar a Charlie Y ILFGamer no me hacía falta reiniciar Simplemente que suele pasar Si no entras cuando entran ellos en el espectate Te tarda un ratito en entrar Hasta que ahora, por ejemplo Así que nada Como decía Mi compañero A Halderion On Fire On Fire Tenemos que Darkavoid Que son estos de aquí de la izquierda Vamos a poner una musiquita de Smile Darkavoid Beta Vale, ha decidido banear a Thor Y Medusa Y por parte de Podemos Ha decidido banear a Serket Y... Chin, 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 chin Chin, 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 chin Que guarde, Turga Dice Paguete Pote, joder Venga Ah, Belona Serket y Belona Me describo y reporto Asco comunidad con comentaristas bordes Haters Haters por todos lados Es más, teníamos 86 personas creo Se han quedado 5 Primer Peer First pick Para tal que a Bobbete Ha sido Astet El otro día Hablé con Con un Hablé con 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 una persona ¿No? ¿Vale? Y... ¿Hablaste con una persona? Te lo prometo Con una persona Lo... Eres mi Te lo juro Mira que no te he acostumbrado Te he acostumbrado a hablar más con Con bichos y esas cosas Con paredes y esas mierdas ¿No? No, con bichos Bichos Monstruos Trolls y eso Como por ejemplo tú ¿Sabes? Eh... Todo el mundo sabe que eres el monstruo del armario No contemos el por qué Hombre Que... Hablé Hablé el otro día Y le pasé Un link De... De ratatosker Le dije Mira como es ratatosker Le pasé un link Del twitter De Smith Spain Y me dijo Buah Smith Spain Y digo ¿Qué pasa? Se pone nada No me caen muy bien Y digo ¿Por qué? Porque ¿Incumplís una norma en un torneo y te echaron? ¿Por qué Intentaste apuntarte para colaborar con nosotros en el MIT Spain y te echaron? ¿Por qué ya colaborabas pero no hacías una puta mierda y te echamos? ¿O cuál fue el motivo? Me dice El caso es porque te echaron Seguro que te echaron Sí, sí Y dice No, es que yo intenté Che, rellené Rellené el formulario Pero como era menor de edad Pues no No me quisieron coger Y es hater Pero por lo que se ve Luego Replicó un poco por twitter Y dijo Oye ¿Por qué no lo habéis cogido? ¿Qué está pasando? Y Y El que gestiona la cuenta de Smith Spain Le dijo algo como Él dice Eso dice él ¿Vale? Le dijo algo como No No queremos críos O algo así Algo así No recuerdo exactamente Pero algo como No queremos niños chicos No queremos críos O no queremos No sé Total Es que no queremos a menor de edad O sea Así que Y Muchos hater Tenemos muchísimos hater Por el tema Por esas tres Por esos tres motivos Que he dicho Bueno Tenemos a Abastez 10 Atni 8 Artemis 5 Tyr 10 Sylvanus 10 Por parte de De Podemos Tenemos a Isis 5 A Willy 1 Cupido 1 Athena 3 Y Chak 5 Y Chak 5 Vingo Yo te espero en el minuto Cero Vale Vale Vamos a quitar la musiquita Perfecto Por parte del equipo de Podemos Que está puesto aquí por rojo En el 0-0 te espero Ok Por parte del equipo de Podemos Tenemos a Matonx3 Con a Zina Alejandro Con a Willix Charly con Isis Serona Con Cupido Y Oti Asesino Youtube Con Chak Por parte del equipo de Darkaboy Beta Tenemos a Bycrox Con Tyr A 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 Y... Gorith, con Sylvanus. Sylvanus. ¿Te mola mi idioma nuevo? Que... ¿Cómo se llama él? Es que tío, va a salir la nueva de Star Wars y tengo que aprender Chihuaca. Eso, Chihuaca no. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama el idioma ese? Toma, todo el equipo de Darkaboy vaqueando. Vamos a hacer nada. Sí señor. Qué cabrón eso, eh. No sé si lo han hecho a Postal en plan, porque saben que yo me pongo a hacer esto o... O zampar cachondeo, ¿no? No tengo ni idea. Poli... Incluso con la edad que tienes ahora sigues siendo un coñazo. Igual que sean menos. O sea... Es que eso da igual. Quien es por culero es por culero siempre. Da igual que crezca o no. Antes del 0-0... Ahora mismo. ¿Verdad? ¿Has dado? Dos... Tres... Cuatro... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Ok. Siete... Ocho... El ataque speed. Silvanus... Se ha quedado con el ataque speed. Todavía no han nerfeado los básicos de Silvanus. Eh... Os voy a comentar más o menos qué pasa. Veis que cada vez que Silvanus pega... Tira una mierda de búho. ¿Vale? Los minions se echan un poquito para atrás. Pues eso no pasará después del... Del parche. Porque la verdad es que eso le da mucho push. ¡Madre mía! Coge a Amatón. ¡Uy! Esa trampita, eh. Que casi... Casi la coge. Cuidado. La mete crítico a... Cupido. ¡Uf! Madre mía. Por parte de la solo tenemos que tirar. Mete a Wilix en la torre. Va Bastet. Uy, 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 uy. Madre mía. Esta partida parece interesante. Desde el principio ya... Ya la están liando. ¿Varda? Muy bien. No sabía que Aurora estaba encima Antonio. Eh... Medio está. Pfff. Eh... Eh... No sé. O sea, sí. Está Nentin Antonio ahora mismo, sí. Yo ya no le voy a decir más que esté en mi equipo. Cada vez que le digo que esté en mi equipo, me traiciona. Ya pasó. Pero si yo nunca lo... Nunca lo mete. Sí. ¿Cómo que no? Nunca lo mete. Estaba en mi clan. Que lo volví a meter. Y me dimabándolo sin decir nada. No. Tú no le decías hacer nada. Cuidado que tienen aerona. Uy, esa trampita es muy tardía, eh. Las trampitas se las pone tardías. Ah, eso ha hablado. La... ¿Qué? Entendiste el problema. No le voy a ir a la... Es que es lo que me ha ido. Ah, no, no. Ah, no. Pero aunque la culpa no es suya. Te lo digo ya. Ya le voy a poner nada por lo que tú digas, Turgus. En fin Eh, a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver En la duo está pusiando muchísimo Darkaboy En la solo Tier está bastante jodido Coge a Arona Uf, en la solo Tier está muy muy jodido Tier está muy chungo Usan dos para curarse Como se cura, eh Hombre Tú no llevas, ¿no te has dado ahora por coger a ti en la solo? Pues no, la verdad que no Pruébalo porque está Está carrasa en este parche ahora mismo El que sigue Está ahora mismo bastante abajo es Osiri Sí, el pobre Tu pobre Osiri Osiri, y mira que lo peor es que lo subió Cuidado que no vamos acá, que es la duo Cuidado porque Artemisa está bastante mal Nada, está muerto Matón, acaba con Scrum Jetigui Y en la solo También están ahí discutiendo ¿Cómo era la discusión? Bueno, uno es azul y otro es verde Están discutiendo sobre quién es mejor Si la Play 4 o la Xbox Está claro Yo lo veo claro Uh, uh, Bycroft puede caer Ultimate por parte de Chuck Vamos a ver Silencio, le mete el hacha Ralentización y ya está Y ahora Al carajo Muy bien Batalla en la Midcam No sé quién se las ha llevado Gatetos por parte de Bastet Veremos Charlie puede caer Charlie cae La mano de réplica Matón se lleva a el Willy Fox Muy bien, muy buena teamfight Muy bien Han sabido seleccionar los objetivos muy bien Muy bien, me ha gustado Me ha gustado El primero que ha caído ha sido Charlie Le han hecho focus a Easy Me parece correcto Bycroft Bycroft tiene toda la vida otra vez No sé si ha ido vacía o vuelto No tengo ni idea Creo que no Sí, sí Ha usado teleport Ha usado teleport Vale, vale Y Chuck no tiene teleport Así que no Y parece no querer comprárselo Mamorav dice que yo no sé dónde veo el verde Hazme un favor, Turgal Quédate mirando fijamente a Chuck A ver si tú ves el color verde Igual Espérate Lo pongo Dime que no estoy loco A ver Lo he posido daltónico Y no lo sé Lo pongo de cerquita, vale Chuck es de color Gris Amarillo Amarillo No sé Si esto no es verde No, no sé Mira, hazte una prueba de daltónismo Mamorav Mamorav, por favor Bueno, la verdad es que Tear, entre la estancia de combate Y la estancia de defensa Tiene ahí un dilema No sé si la Wii o la Play Chuck lo tiene muy claro Chuck es de equipo Chuck es de equipo Deltinao No se lo pierda Ah, dice que se pensaba Se pensaba que te basabas en la barra de vida No Pero a ver, ahora mismo, por ejemplo Tira Es azul, tío Ahora mismo es azul, tío Ahora mismo está con la Playstation ahí Que no cagás Con la Playstation Vamos a ver, de momento El equipo de Podemos Lleva más oro Qué ironía Y... Bueno Los Guards También está ganando Podemos Y en las líneas técnicamente Está ganado también Podemos Ahora mismo Podemos Es el que lleva el control de la partida Respecto a Wills Artemisa va a puro early Con el Herseeker A Willix también va con las botas Atenea ha decidido pillar el cooldown Chuck ha decidido ir directamente A por cota mística Lo cual a Tyr lo va a humir en la miseria ¿Qué más? Agni creo que va a ir a por bata de cooldown Bastet tiene las botas ¿Qué te parece lo que ha hecho Artemis? Madre mía, cuidado Que hay bata en la mid-camp Cuidado Uf Madre mía Ahí tenemos el ultimate de Goriz Con el combo de... Erwily Fox Charlie se lleva a Bastet Muy bien, Podemos Pues no me parece bien lo que ha hecho Artemis Sinceramente Sobre todo contra un cupido Batae por las mid-camp de nuevo Y se le lleva a Darkavoid Antes no sé si se ha llevado Podemos Con el... Con Suku Con el gatete de Wills No lo sé La verdad Me ha parecido que sí Pero no estoy seguro, ¿vale? Así que Tendrían que poner algo de eso En plan de... De las mid-camp, tío Sí, algún marcador también Sí Pues no me parece bien lo que ha hecho Artemis Porque la batalla contra un cupido Es batalla de farmeo Y una batalla de farmeo Se gana a base de... Dar por culo Mira, mira, mira Yo creo que le hubiera venido mejor Un weapon Erwily Fox Erwily Fox Erwily Fox Erwily Fox También, por supuesto Para evitar la ultimate Erwily Fox Erwily Fox Y cae Porque tal Si cupido tira su ultimate Tú tiras la tuya Te sale del ultimate Y el cupido se queda tuneado Te mete una trampa debajo Lo re... Lo re... Vamos, te lo asegura Haces secure kill con eso Te tira el 2 Empiezas a meterle crítico Con el robo de vida Que además te da un daño terrible Y no lo pierdes Ya está El crítico Pasiva de crítico Y robo de vida Exactamente Es brutal, es brutal Incluso, quién sabe Podría haber empezado Con un tier 2 De... De... De arco dorado Madre mía Madre mía, réplica Madre mía Cuidado con el combo Entre Sylvanus y Agni Atenea se consigue escapar Le persiguen los gatetes Está muerta, está muerta Sí, Atenea muere Bueno Bueno, pues No se está consiguiendo Alejar mucho Los de Podemos De oro a Dargaboide 615 de oro Nomás Uy, no se ha casado Nada El asolo Va a ser una Una batalla de Una batalla de pesados O sea Sí, que se va a ser Batalla de pesados Pero totalmente Venido Le está dando mucha caña A Chuck Porque Chuck todavía No ha pillado base Y se quiere esperar A tener el teleport Sin cooldown Y ahora mismo Es cuando Tyr Va a aprovechar Su ventaja Chuck se teleporta ya Prefiero no esperarse Y ahora mismo Es cuando Tyr Le está sacando ventaja No, no, no No le saca ventaja No le saca ventaja Pero sí que le saca Ya la ventaja En experiencia Sale el Fire Giant Y ahora mismo Y ahora mismo Y ahora mismo Y ahora mismo Dalgaboide Que vuelva a remontar Con el oro Nos ha enganchado Ahí tenemos que Tyr Pusea Tyr 1800 No Chasco 1800 De vida Tyr 1700 Y llevan el mismo nivel Y el mismo objeto Y tiene más vida A Chuck Es que es por eso Por lo que te digo Que no puedes comparar No puedes comparar Es que los stats De Chuck Son muy bestias Tal como están ahora Ahora veremos Ahora veremos No, si El lead es otra historia Ahora mismo Quien lleva la ventaja Es Tyr Por daño de torre De hecho ahora mismo Tiene más daño Tyr O sea Tiene más oro Tyr Entonces que quedamos Cuidado con ese Agni Hay batalla de Wards En la Godfury Cuidado Suku hace Dive Falla en el Stub Pero vamos Eso le da igual a Willy Uy, 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 uy Réplica va de otra vez Charly Silencio por parte de Charly Muy bien Cuidado ¡Oh! Perfectamente Madre mía ¡Wow! Un aplauso Un aplauso para Que bien lo ha hecho Alejandro Ahí aprovechando su ultima Es que bien Muy bien Además Oti ha estado ahí Para llevarse la asistencia Así que ha sido worth it Total Muy bien Muy bien Vale Artemis tiene los 50 stats De Hearthseeker Ultimate de Sylvanus Ultimate de Artemis Uf, uh Matón puede caer Matón puede caer Uy, 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 uy Matón cae A manos de Scrant JT Y ese 3 Cuidado porque Herona también puede caer Si Sylvanus lo hace bien Puede caer Herona Parece que Charly va a gankear Se va a encontrar con Sylvanus Así que Bastet O sale corriendo Bastet Madre mía ¿Pero qué hace? Ya estoy aquí Bueno, pues Artemis ha muerto A mano de Alejandro Otra vez Muy bien A Willy lo está haciendo genial Si, está rondando bastante bien Está siempre donde tiene que estar Muy bien Batalla de Wards Charly se ha comprado ya el teleport Ay Están ahí rondando la línea de medio Pero no Que malito estoy Cuidado Uff Me están pasando mal ¿Eh? Midcam Bueno, vamos a ver Ahí tenemos la Midcam Para Darkavoid Agni va directamente Por cooldown No se lo piensa Stun Y se muere Claramente Mete en silencio Se mete Bastet Por medio Uff Otra pillada Por parte de Aguilix Muy bien Aguilix están todas Muy bien Lo han contareado totalmente Muy bien, muy bien Lo han contareado totalmente Lo han contare Van a la Gol Quieren Gol Quieren Gol Quieren Gol Obviamente Bycrox Y Gori Lo saben Gori 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 Van a por Silvano Si muere Silvano Se acabó Gol Fury Para ellos Si Buah Buah Madre mía No le ha dado tiempo Ni de usar La Ultimate De Killing Spree O Killing Spree O Killing Spree Como me dicen por ahí Vale Vamos a ver si es la primera Gol Fury Para el equipo De Podemos Madre mía Se vechaz como le están poniendo Al ADC Mira, mira, mira Primera Gol Fury De la partida Para Podemos Quieren darle candelita A esa Artemis Mira, mira El Chak esperando ahí La levanta Y muerta Madre mía Uy, que la La ha pegado Suerte con ese Tigre Pensaba que no llegaba Me ha pegado un palillazo Ya, ya están 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 demasiado 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 tiempo Se tienen que ir Fuera, fuera Pelea Entre Willix Y Bastet Y cae Cabe Willix Y Bastet Nah Se ha tirado Aguanta muchísimo Aguanta muchísimo Pero Veremos a ver en teamfight Como reacciona Porque os lo van a necesitar Buenas Blint Está por aquí No, eso lo doy antes Pero no podía Torant Que ha pedido Ha pedido Las brackets Lo siento Ahí Aquí lo tenéis Madre mía La verdad es que Ahora mismo Está tiesa la partida Está tiesísima De momento Si hacemos un recuentito De marcadores Tenemos que en este minuto Casi 16 Darkaboy lleva 5 muertes A 13 De Podemos La diferencia de oro Es para Podemos Que lleva 2500 De oro Dun y silencio Que falla Isis Cuidado Parece que quieren hacer dive Quieren hacer dive Uff Madre mía Se me huelan ahí Blink de Sylvanus Tira su ultimate La torre se le empieza a comer Matón Matón ha muerto Matón cae Matón cae El Willy Fox Tiene ultimate ahí también Isis La explota ya Uff Ese silencio Acha Tir llega Para intentar salvar la situación Lo empotra Ha comido muchísimo daño Ahí ha comido muchísimo daño Replicas al cabo Con atesasino en Youtube Uy Ese bracito Por parte de Sylvanus Últimate D'Aguilix Muy mal O sea Ultimate Muy mal Por parte de D'Aguilix Oh Echadle pausa Echadle a pausa ¿Quién está quieto? Verona Puede que se haya caído No lo he visto en la team file La verdad Vamos a darle un poquito Pa'lante A ver A ver ¿Cómo era? Rada Nomón No Sí, creo que sigue Rada Nomón Después de 46 partidas O sea De 46 partidas De 46 minutos Es alguien de Ego Creo Rada No No sé si No sé quién es Bands Dice Subro Pongo los Bands Arriba lo tenéis Y La siguiente partida Que vamos a Castear La semifinal Que vamos a Castear Es la de arriba ¿Vale? La J creo que era Si no me equivoco La K La K Que Ego en pruebas Ha ganado a TTP Ya Y será Dynamic Gentleman Con O Deathlight Contra Ego en pruebas La verdad es que Tiene que ser un partidazo ¿Vale? Es la partida Que estamos esperando ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta pausa? Por Dios Vale Ya no me vas a avanzar más Dale a tope Que no Que no No quita en pausa No, no Ya lo sé ¿Por qué ya no se usa Tear de jungla? Dicen por ahí Albrión ¿Eh? ¿Por qué ya no se usa Tear de jungla? Porque está mejor de solo Ahora mismo Hay junglas bastante mejores Que tienen ahora mismo Como para utilizar Como no Como para utilizar Lo de solo Vale No puedo avanzar más El pause ¿Vale? Así que lo siento Seguimos Seguimos la partida No han avisado De que despausan Creo Si, si Se han avisado Estaban los micros quietos Digo ya verá que no han avisado Los capullos estos Pues vamos a ver Se van toda la línea de media De intentar defender La verdad es que La verdad es que Tire de jungla Puede ir bien No sé Tiene un buen gun Con el blink Siempre tiene un buen gun Y con su ultimate también Lo que pasa es que No se usa tanto Se ve más de solo Está bastante Mira, mira, mira Mira lo que le da Mira lo que le da Mira lo que le da A Welix Como desgasta la mystical Claro Madre mía Con la mystical La hace que nadie Se quede abajo de daño Siempre tiene un daño alto Mira, mira, mira Mira, mira Mira como le reparte a Oti Mira, mira Mira, mira Mírase, tío Mírase, tío Madre mía Muy bien Ese tir Como aguanta Tiene que tener en cuenta De que le estaban pegando Todos los minions Ha hecho mal elección Oti Porque le estaba pegando A Tire Me da los minions Ha estado esperando Replica Para quedar en medio Y ahora está el OP Minions OP Ya ves como lo sabe Malditos minions Putos minions Yo creo que Me han matado más veces En los minions Que en los propios jugadores Madre mía De teamfight A Welix usa ultimate 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 de Silvanus Ultimate de Cupido Ultimate de Artemis Uf, cuidado Van a combo Los ADC Se están peleando Bueno, vamos a ver Artemis está a punto de caer Madre mía Artemis se está pillando muchísimo Por parte de ese Cupido Se intenta escapar No creo que pueda Uy, esa rampita Tenia también está cercenando Tira la velocidad Tira trampa Pero su culo va a saltar Uy, cara Tanea Uf, le mete el stun Intenta salvarla No puede Dime tiempo Al final Artemis se lleva matón 50, 51 52 Le mete en un combo Pueden morir dos Uf Madre mía Replica acaba con Alejandro Biker se aparece Acaba con Herona Salta Bastet Y se llevan a Charlie Madre mía Solo queda Chuck vivo Acaban de remontar partida Y ahora les toca Pushear esa torre de dúo Madre mía Vale La hemos liado un poco Parda Porque te iba 5 segundos Por detrás No sé cómo lo has hecho Pero iba 5 segundos Por detrás 23, 24 Si, ahora si Ahora si Pausa una melésima Si puede Una melésima Vale Hacen la Gold Fury Y... Cuidado que llega Tanea La puedes robar La puedes robar La puedes robar Vamos a ver Quien la mata o no 39% la Gold Fury 35 Ya sabéis que Tiene que estar al 25% de vida Ahí va, ahí va Dark Aboy se la lleva Ah, se la lleva a Dark Aboy Ultimate Silvano Ahora tenemos que caer Ultimate le cortan la huida La enganchan Si, se pilla que da el daño Y está muerta Cae, cae Acaba de remontar en oro Dark Aboy Si 1563 de oro De diferencia Y más esas Miscan Muy bien Muy bien Una a una torre Ha caído la torre de Podemos De la línea De la izquierda De la duo Y ha caído la torre de solo De Dark Aboy Beta En el evento De esta semana También da gemas Siempre van a dar gemas ¿Vale? En los eventos Los eventos a partir Del parche pasado Dan siempre gemas A las 5 partidas Primeras ganadas Son 100 gemas Pero se van O sea Se van acumulando Sí Me refiero que Que si ya hiciste Las 5 partidas anteriores O sea Si ya ganaste Las 100 gemas De la Del anterior evento No porque ganes Estas 5 O sea Las primeras 5 partidas No sé si me explico A ver O sea Para que te des Las siguientes Yo por ejemplo Gané las 5 Y ya está O sea Me está diciendo Que ahora tengo que hacer 20 partidas Exactamente Es que Son A ver La recompensa Es 5 5 partidas 100 gemas 20 partidas 200 gemas O sea 20 win 200 gemas Y a partir de ahí No sé Supongo que habrá más Así que si la anterior Ganaste 13 partidas Esas 13 partidas Se han quedado Y tienes que ganar 7 partidas Para el siguiente evento Para recibir Las 200 gemas Se acumula El Los win Creo Un poco injusto Puta que enciende Estúpid remar Que pide los brackets Por ahí Es todo gracioso Porque ponen el comando De brackets Y no existe Ese comando Sabe Si no Que os la paso yo Que pongan Comandos Simulamos Simulamos El comando De brackets Si En plan Yo soy mobot Vale Madre mía Van a por Artemis Madre mía Le hacen focus A Artemis Que buen bling Silvano Muy buen Combo de stuns Cuidado Porque enganchan A Agni Le bloquean La huida Lo silencian Agni está Muy muerto Oty acaba Con el Willy Fox Tienes el combo ahí Atenea engancha Madre mía Tira ultimate Isis también Explota Cuidado porque Artemis puede morir Uy la trampita Que buena trampa Que buena trampa Tien lo mete en torre Era una cava Con Bikerock Esa espada que vuela Ya está Ya está Esa torre cae Cuidado Silvano Cuidado Silvano Tiene taunt Atenea Wow Silvano Cae A manos de Arona Ahora soy yo El que está adelantado A ti Si 7, 8, 9 6, 7 8 9 10 11 12 13 6 segundos Por encima Tuya Que estaba Wow Madre mía Puto poli Está hondo por parte De Atenea Ultimate De Dive Combo de Stunt Y silencio Ya está muerto Scram Cuidado porque Bastet salta Vamos a ver Uy no se come El Stunt De Milagro Tira la carrera Dime tiempo 2 3 5 6 2 3 5 Vale 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 2 3 5 Vale Un salto Ahí Pues Sancho Si quiere Gema En el Might of Pain Las damos Bastante Las damos Baratitas Vale Así que Solo tienes que Comprar en el Might of Pain Hombre Que no Está muy barata En el Might of Pain Si no quiere Gastarte tanto dinero No Pesadilla No te lo han pensado Poli Si Está bien Está bien pensado La diferencia De oro Se empieza a notar En el equipo De Podemos Están bastante Por encima Ahora mismo Está muy bien Esta partida Porque Hacen una diferencia A uno Hacen otra diferencia A otro Muy bien Está muy igualada Esta partida Van y vienen Uy que buena Ultimate Tear Muy bien Teleport Lo cancelan Que ha hecho Estaba clarísimo No se porque Ha hecho Micros eso Ah es porque No había visto A Isis Y como Char no tenía Ultimate No lo podía Cancelar De ninguna forma Va muy bien Muy bien Por parte De Podemos Muy mal Por parte De De Bikers Pero es que No lo sabía No sabía Que venía Isis Así que Falta de Wards Si Falta de Wards Exactamente Así que Básicamente Ha sido culpa Suya Por no tener Wards Tau Y le quitan La La Pompita Replica No entiendo Por qué Tear Se ha Comprado El corazón De Guardian Pudiendo Comprarse Un Valuarte De La Esperanza Buena Pregunta ¿Será para No sé Ultimate De Cupido Le pete El stun Madre mía Ahí tenemos Los stun Cuidado Uff Uy 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 Esa Isis Que se llega A tunear A Artemis Madre mía Cuidado Cuidado Madre mía Ultimate De Isis También Artemis Se está Empezando A repartir Bastante Hostias No se Consigue Llevarse A Tenea Tampoco Esos críticos Madre mía Al final Scrantz Se lleva Al Charlie Ahí tenemos Que Tiri Está intentando Repartir Bastante Bastante Está intentando Huir Le vuelve A conterear Parece ser Que Replica No aprende Tenebiz Madre mía Veycrux Se ve Vaya Erona Tiri Está intentando Aguantar Lo empotra Contra la pared Aparece Artemis Para intentar Ayudarlo No se ha metido En mal sitio Lo ha abandonado Veycrux Lo ha abandonado Va a caer Va a tir Que pone ward Que pone sentry Aguantar Va a por él Cuidado Oti Oti puede caer Oti puede caer Uy Oti Madre mía Y Alejandro Me lo percibo Porque me creía Que iba a unir Oti Alejandro Acaba con Veycrux Y se hacen El Fire Gen Primer Fire Gen De la partida Para Podemos Ay 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 Te muero Por dentro La diferencia De oro Ahora ya es De 3600 Para Podemos Y de 6000 De experiencia ¿Cómo venlas? Pues las veo Un poco erráticas En Darkaboy No sé por qué Tyr lleva El corazón De guardián Artemis Ha empezado mal Con ese Gershiker Le falta mucho Daño Pero muchísimo Daño Agni Lo está haciendo Bien Bastet También lleva Una build Adecuada Pero Está fallando Con los saltos Isis Y si lleva Una build De vida Bastante buena No está Y no De cooldown Va full Burst A Willix Va con Piel de erizo Así que Le ha salido Bien Tiene defensa Cupido Tiene una muy buena Build Atenea Va con la build Adecuada Además con Modo de cooldown Y Chuck lleva Una build Muy buena Va ahora Me imagino Titan's Vein O quizá Porra de peleón Cuidado Ultimate de cupido Ahí Madre mía Se le debían Ahí dentro Del fénix Quiere ganar Ya la partida Y tenemos La ultimate Artemisa También Empieza a meter Críticos Que está comiéndose Otis Los combos De Agni Que están ahí Destrozando Al final Scram se lleva Otis Cuidado con los Sturns Otra vez Madre mía Doble Otra El Willy Fox Se lleva el Charlie Tenemos al blink De Gorith Vamos a intentar Pillar a Matón Tear se la juega Le mete Los golpes La Cota Mística Está haciendo daño Y al final Scram se lleva Otra kill Me ha parecido Una subnormalidad Lo que han hecho Podemos Una subnormalidad De 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 Increíble Le han hecho Le han hecho Puto focus A Bicross O sea Que hacen Que coño hacen Son subnormales O que O sea Lo siento por Podemos Vale Son Aunque os parezca Extraño Vale Oti Erona Y Charlie Son colegas míos Vale Así que Me puedo permitir insultarlo Vale Pero Es que O sea Me hacen eso Y No sé Es que no sé Que coño han hecho No tengo ni idea De lo que han hecho Si porque acabas De tirar la partida A la basura Si si Ahora llega El poder de la remontada Tenían Tres fire giants No sé No entiendo No entiendo nada No entiendo nada Se les ha ido la pinza De una manera brutal Ahora se les ha quedado Con uno nada más Buenas beats Pero nada Es que no Otenea va Bueno me estumpo A parte de Arnie Va por Titans Bayre El Chak No sé No entiendo No entiendo No entiendo Después le pegaré un ropa polvo Por encima ¿Qué coño hacéis? Porque es que vaya tela Aquello Vale pues Minuto 31 Segunda Gold Fury Para Podemos Mira, mira, mira Tear Bling por parte de Silvanus Verremos también la ulti Ahí tenemos la ultima de Silvanus Tear también se mete dentro del juego Tenemos a Artemisa Que empieza con su late A repartir crítica Cupido tiene su ultima Madre mía Escalo se lleva a Matón Madre mía Alejandro se lleva a Bikrox Por delante Tenemos el silencio De Chak también Agni está muy poquita vida Intenta escaparse con el Stun Lo enrotan Si que se puede escapar Agni no debería jugársela más Debería irse Erona acaba con réplicas Erona se hace la doble con Scrum De ahora o nunca Si, ahora es cuando pueden hacerlo Vamos a ver ahora Si se la apañan bien Si me atacan Silvanus La partida está casi acabada Buah, se ha acabado Silvanus Muere Erona acaba con Goriz Y ahora va a ganar por ese Fenix Agni es el único que puede defender Escapa con la carrera Van a por ese Fenix Muy bien Fenix que cae No sé por qué van a asegurar No Van a asegurar El Fenix de la izquierda No entiendo por qué Podrían acabar ya la partida No lo sé yo tampoco Y encima no Ni siquiera lo hacen El Fenix No sé dónde ha ido Oti Ah, se ha ido base Y ha usado teleport Ahora creo que va a por Piedra de Aegea O a por Valvarte de la Esperanza Oti ¿Qué crees que le conviene mejor? Tal como está la cosa Valvarte de la Esperanza ¿Te imaginas que se pone Se pone la Hace la misma cagada que tira Y se pone el Corazón de Guardia? Haremos lo que le vendría de lujo a él Valvarte de la Esperanza Si Esto no cae tan bien Con el combado con el 3 le viene muy bien Pero bueno Ya, pero a esta altura ya no le renta Ahora mismo lo que le renta Es tener un porrón de vida Para aguantar en la última teamfight Si Eso es 300 de vida Y el escudo No, son 400 y pico de vida 400 400 400 400 475 o algo así Que si 500 Da una barbaridad 425 creo Da una barbaridad de vida Creo que es el objeto que más vida Eso no hace cuenta Creo que es el objeto que más vida da del juego Joder, con la musiquita épica La musiquita está muy chula Además de que Creo que ya tengo comprobado Que es diferente Dependiendo del equipo que vaya ganando La musiquita es diferente Lo he puesto muy alta Me he puesto nervioso Ahora, ahora, ahora Ahora sí, ahora sí La musiquita es diferente Cuando gana el equipo rojo Es mucho más caótica Cuando gana el equipo azul Es más épica Vale Fire Jam para Podemos Los 5 tienen Fire Jam Ultimate Town de TNA Ultimate Char Agnes se escapa con el dash Cuidado porque tienen los stun Combo de ultimate Ahí tenemos que Charly se lleva Bycrox Ahí tenemos los intentos de stun Los críticos de Artemisa Tiran, madre mía Wow Todas las activas Bastet salta Ahí tenemos el hacha de Chuck Con el Fire Jam Que Alejandro se lleva al Willy Fox Dive tiempo Se blinquean 57, 58, 59, 35 1, 2, 3, 4 Vamos, vamos, vamos Cuidado Ahí tenemos que pillan a El support Alejandro se lleva a Golis por delante Y hacen Fenix Pues ya está, jeje Madre mía Bastet intenta defender el Titán 61% de vida Ultimate de Easy De Stunt de Isis Artemis está dando cheseo Pero nada Nada Victoria Para Podemos Así que están del orden Que cae De Darka Void Madre mía Han elegido malos picks Y las builds No ha sido lo mejor Desde luego Han tenido muy mala suerte Malas decisiones En mi opinión Hay que reconocer Que el mejor El mejor player Ha sido ahí A Willy Que lo ha hecho genial Ha conterado muy bien A esa Artemis Muy bien Era una Charlie Después Os vais a enterar Os voy a pegar una collega A cada uno Colega Que vaya tela Vaya tela Vale Vamos a ver los daños La verdad es que esta partida Duró 35 minutaco Vale Vamos a ver los daños El que más daño ha hecho Ha sido El Willy Fox El Agni De Darka Void Beta Seguido De Alejandro 0520 De El Agni De Podemos Que ha hecho 30.723 Seguido Muy muy de cerca Por 30.600 Por 123 puntos menos Scrum Yeti La Artemis De Darka Void Beta Así que Y muy muy cerquita Ya estaban 8 asesinos El Chuck De Podemos Y Erona El Cupido De Podemos Así que Vamos a la siguiente match Ya sabéis Cuál es